Son fechas muy puntuales para el comercio, el día del padre, el día del niño, que después de esta viene el día del niño, después el día de la madre. Son fechas muy puntuales donde el comercio siempre tiene las mejores expectativas de venta. Y en esta oportunidad, donde venimos de una situación muy grave, muy grave todavía la situación, lejos de que tengamos unas mejoras considerables, no podemos dejar pasar esta oportunidad de poder atender el día sábado. Así que desde la institución hemos pedido atender el día sábado y le hemos solicitado a integrantes del comité de crisis la posibilidad de atender el horario corrido hasta las 17, porque los sábados atendemos hasta las 13. Hemos pedido que nos autoricen excepcionalmente atender hasta las 17 horas. Todas las condiciones necesarias para mantener este estatus sanitario que a todos nos ha costado conseguir. Así que estamos, por un lado, preocupados y ocupados en que esto siga funcionando de la mejor manera posible. Tenemos que ser en esto absolutamente responsables de poder llevar adelante con las mejores armas este tipo de situaciones. Ya sabemos cuáles son los protocolos que tenemos que tener a la hora de atender a los clientes, el distanciamiento, el alcohol sanitizante, el alcohol en gel para que cuando se salga del local comercial se vaya también con las manos desinfestadas. Entonces, bueno, son medidas que nadie puede decir que no las conozca. Entonces, mucha atención en esto y responsabilidad social empresaria. Ya la ciudadanía ha adoptado en buena manera el horario corrido, así que hoy podemos observar en horarios de la siesta mucha afluencia de público, mucha gente transitando. Así que tienen la posibilidad de venir también al horario de la siesta. Es algo que yo creo y considero y estamos trabajando en la institución y alcanzando iniciativas para que post-pandemia podamos tener dos horarios, uno de invierno y otro de verano. Gracias.